La selección de Guatemala ganó su primer partido de la Copa Oro Y en este video te daremos el análisis de la selección nacional de Guatemala ante Cuba Cómo jugó Guatemala, pero principalmente para qué nos sirve esta victoria Déjenme decirles y espoilearles que nos sirve de mucho Porque Guatemala se convierte en líder solitario de su grupo Y esto vaya que nos sirve para ganar prestigio en la CONCACA ¿Querés saber más sobre mi análisis de este video? Sobre el partido Gracias por ver el video Comenzamos con este video Bueno pues señoras y señores, la selección guatemalteca se mediante su similar de la selección de Cuba Una selección bastante complicada ya que tenía ganas de ganar a la selección de Guatemala Y lo dijeron fuerte y claro nuestros hermanos cubanos Ellos tenían muchísimas ganas de demostrar lo que tenían dentro del campo y por supuesto lo que podían proponer Y vaya que la selección de Cuba fue una selección muy difícil Se paró bien en la cancha y principalmente le jugó un partido de tú a tú a la selección guatemalteca Una Guatemala que en el primer tiempo realmente no se vio de la mejor manera posible Si somos objetivos y si somos honestos la selección guatemalteca se veía algo desubicada en un principio Aún así hay que ser también bien objetivos y saber que Guatemala supo resolver muy bien todo Supo resolver muy bien el partido esperando el momento exacto para que cayera el gol Pero bueno vamos paso por paso ¿Cuál fue la alineación de Guatemala en este partido? Nicolás Hagen fue a la portería Mientras tanto la pareja de centrales era José Carlos Pinto junto con Nicolás Amayoa El extremo por izquierda, el lateral izquierdo era José Ardón Y el lateral derecho era el jugador Aarón Herrera La pareja de contenciones era Oscar Castellanos y Rodrigo Sarabia El medio campo ofensivo era Alejandro Galindo El extremo por izquierda era Carlos Mejía Y el extremo por derecha era Nathaniel Méndez Lang El delantero centro era Rubio Rubín Así jugó Guatemala y quiero arrancar diciendo que Guatemala Empezó tradicionando un poquito su estilo de juego O el estilo de juego que ha manejado Tena Porque empezó jugando mucho al pelotazo Principalmente se notaba por la banda de Aarón Herrera Aarón Herrera comenzó un partido en donde no se comprendía muy bien con Nathaniel Méndez Lang Y prefería asociarse y buscar pases para Rubio Rubín Cosa que terminó ocasionando la lesión de Rubio Rubín dentro del partido Una lesión que ojalá que no sea grave porque lo necesitamos para el segundo partido Aunque también después vamos a hablar del ingreso de Darwin Lomb al compromiso Sin duda alguna Guatemala tiene mucho, mucho, mucho potencial Creando jugadas a pases filtrados Sin embargo hoy no fue el partido porque la saga de Cuba estuvo muy bien Defendió muy bien y la verdad es que no nos dio espacios para aprovechar Alguna llegada de Caragol por medio de pases filtrados Por lo cual Guatemala y principalmente Aarón Herrera Que era el principal promotor de los pases filtrados para la selección guatemalteca Tuvo que cambiar su idea de juego Y tuvo que cambiar algo un poquito más adecuado Y fue al toque Cuando empezaron las transiciones al medio campo Cuando Alejandro Galindo se empezó a ver más Guatemala mejoró Y es muy puntual resaltar esto Y es que la importancia del medio campo ofensivo En el esquema de Tena es de verdad vital Vital, si nos damos cuenta La verdad es que Guatemala depende mucho del medio campo ofensivo Para que genere mucho peligro Cuando Galindo se enchufó Guatemala empezó a llegar más De hecho una chilena casi es gol de Galindo La verdad es que Galindo estuvo muy enchufado en el primer tiempo Luego también hay que resaltar otra cosa Y es que Guatemala Necesita mucho de sus laterales y de sus extremos Y en el primer tiempo los extremos no estaban tan conectados Eso hasta el final de los últimos 20 minutos del partido del primer tiempo Ahí se vio mucho mejor Guatemala Guatemala Tras la lesión de Rubio Rubín Obviamente ingresó el jugador Darwin Lomb El cual comenzó dando un muy buen partido La verdad es que la entrega de Darwin Lomb es innegable Uno de los mejores jugadores que tiene Guatemala Y tiene algo que no ha tenido Rubio Rubín En los últimos compromisos Y es el gol No sé que tiene Darwin Lomb Pero se encuentra con el gol de una extranjera Y en este partido no fue la excepción Lo hizo muy bien Realizó muy buenos cambios de juego Y fue espectacular Al menos en el segundo tiempo Porque en el primer tiempo Empezó bien Después le cometen un penal A Carlos Mejía Y cualquiera puede fallar un penal De verdad cualquiera puede fallar un penal Pero Darwin Lomb no me lo esperaba De verdad Darwin Lomb había sido muy puntual con los penales Hoy se equivoca en un puntual claro Que le cometen a Mejía Lo hace Darwin Lomb Y lo falla Lo falla de una manera estrepitosa La verdad le pegó muy mal a la pelota Muy anunciado el disparo Y tendrá que mejorarlo conforme a la semana Pero no es para matar al jugador Ni mucho menos En el segundo tiempo Guatemala Mejoró totalmente Y me gustó algo Que quiero resaltar Guatemala Y principalmente Luis Fernando Tena Confió en el grupo En ningún momento Cambió El tipo De esquema En ningún momento También Cambió a los jugadores Que estaban dentro del campo Simplemente Se quedó Con su mismo once Y le funcionó Eso es algo muy importante Porque le dio confianza A los jugadores Y vaya que le respondieron Y a partir de ahora Quiero hacer un Espacio Distinto para Nataliel Mendes Llan Nataliel Mendes Llan Se notaba que quería hacer Cosas distintas En el primer tiempo Le costó adaptarse un poquito A la idea de juego de Guatemala Lo dijo el mismo Luis Fernando Tena Todavía tenía que adaptarse un poco Pero mamita En el segundo tiempo Los primeros 10 minutos De Nataliel Mendes Llan En el segundo tiempo Son lo mejor que he visto En un jugador guatemalteco Que nivel de jugador señores Yo Amo a Nataliel Mendes Llan La asistencia Que le da Darwin Llan Al pie Y como define Darwin Llan Literalmente le pasa Entre las piernas Al jugador cubano Es un golazo Que pase de Nataliel Mendes Llan Que visión necesitábamos eso Que clase Nataliel Mendes Llan Sin haber entrenado Mucho tiempo Con la selección guatemalteca Hace algo de otro mundo Yo de verdad Estoy muy contento Con este resultado Es un partido Que se iba a sufrir Porque los cubanos Sabían Que le iban a hacer pelea A Guatemala Primero por el contexto Que tienen ellos De que pues Que ellos tienen ciertos problemas Con Guatemala Por el tema de los jugadores Extranjeros Que no se que onda Bueno Ellos tienen sus problemas Personales con Guatemala Y obviamente Veían este partido Como una forma de venganza Sin embargo Guatemala también Se tomó este partido Como una oportunidad De ser líderes Y Guatemala logra liderato Más allá de las formas Hoy Guatemala Gana un partido De Copa Oro Cosa que no se hacía Señoras y señores Desde hace cuanto La estadística Hasta hace mucho Contra Granada Creo que fue el último partido Que ganamos en Copa Oro En instancias de Copa Oro Hablamos de mucho tiempo Hablamos de muchísimo tiempo Y hoy Guatemala gana Más allá de las formas Más allá del funcionamiento Guatemala lo hace bien Vamos a ir con las puntuaciones De los jugadores Yo creo que Guatemala Tuvo un buen trayecto de partido Sufrió Porque Cuba también Tiene lo suyo Yo creo que hay que mejorar Porque con esto No nos alcanza Para sacarle una victoria A Canadá Por ejemplo Pero si nos alcanza Para darle un espanto Hay que mejorar Algunas cosas Por ejemplo Vamos a empezar con esto Nicolás Jaén Tiene que seguir así Cada partido Cuando agarra más ritmo Es mejor De verdad Hoy Nicolás Jaén Tuvo un partido de 10 Estuvo puntual En todas las atajadas Hizo lo que tenía que hacer Como arquero 10 a Nicolás Jaén La pareja de centrales Estuvo muy puntual A Zamaiba No le agarraron las espaldas Fue el mejor cubriendo De hecho Él pudo haber generado Una tarjeta roja Para el equipo cubano Que no marcaron injustamente José Carlos Pinto También le doy un 9 Estuvo un poquito más flojo Que Zamaiba Pero los dos ideales Ardón Le doy un 7 Creo yo que jugó bien Ardón Jugó muy bien en defensiva Aunque sigue faltándole en ataque Y lo he dicho muchas veces Le sigue faltando en ataque Al jugador José Ardón Pero esto se puede mejorar Conforme a la semana O bien como ya lo hemos dicho El otro que juega por izquierda Es José Morales Que propone más en el ataque Pero arriesgas más en defensa Veremos que hace el jugador José Ardón Si sigue en la posición O si Luis Fernando Tena Le da oportunidad A José Morales Pero miren Ahí en la tarea izquierda No tengo problemas Creo que los dos Tienen un estilo de juego Muy distinto Y el que llegue Va a ser el que Tena decida Y yo estoy de acuerdo Ahí con el que sea A Ardón Herrera Le doy un 8 Un partido que pudo haber sido Para 10 Si borramos esos 25 minutos Del primer tiempo Porque el resto del partido Es un 10 para Ardón Herrera Pero es Le va a dar un 8 Por los primeros 25 minutos No puede entrar Así un jugador Hoy porque fue un rival débil Mañana no es un rival débil Y cuidadito con eso Cuidadito con eso Porque Nos puede costar muy caro Así que Cuidado con esas cosas También obviamente Al medio campo Y yo considero De que el partido De Rodrigo Sarabia Fue un poco discreto La verdad es que Pudo haber hecho Un mejor compromiso Yo creo que le faltó Un poco claridad A la hora de dar pases Es por eso Que yo le doy un 7 Aunque hizo un buen partido Aunque filtró Un par de balones Le faltó darle esa calma A Guatemala En los primeros minutos E insisto El partido está para un 10 Si Guatemala hubiese jugado Con la intensidad Que jugó A partir del minuto 30 A partir del minuto 30 Al minuto 70 Pero Hay que manejar bien Los tiempos Y considero Que se manejaron bien Los tiempos Incluso cuando se sufrió Con Cuba Pero no se manejaron Bien los tiempos En los primeros 25 minutos Hay que saberlo manejar Porque ante una selección fuerte Eso nos puede costar Y caro Y Rodrigo Sarabia Considero que no manejó Bien los primeros tiempos Y eso lo tiene que mejorar Mismo caso de Coca Castellanos Que yo en este partido Le doy un 7 Falló en un par de ocasiones Con los pases No se comprendió muy bien Con Rodrigo Sarabia Pero Hizo un partido sólido Nada que quejarme De los dos contenciones Pero insisto Tienen que saber manejar Los tiempos del partido Porque hoy en un partido oficial Creo yo que le ganaron Un poquito los nervios Ahora si Muy bien Alejandro Galindo Yo le doy también Un 7.5 ¿Por qué un 7.5? Porque Alejandro Galindo No se vio desconectado En ningún momento del partido Es la realidad En los últimos minutos Por el cansancio Pero ya se entiende Que es por el cansancio No porque haya arrancado mal Por lo cual No es cuestión de manejo De tiempos Y ahí la culpa No es de Galindo Es de Lu Fernando Tena Que tiene que cambiar bien A los jugadores En el tiempo adecuado Por lo cual Yo aquí considero Que Galindo Si se manejó muy bien Se comprendió Espectacular Con Nathaniel Mendes Que yo tengo Ahí unas imágenes Celebrando Darwin Long Con Nathaniel Es impresionante Se nota que son amigos Se nota que son amigos Y No miren mucha Hablando punto aparte La unidad que tiene Este grupo de selección Me gusta Me gusta Más allá Más allá del nivel Que muestren La unidad es importante Yo creo que este grupo Va a ir lejos Por la unidad que tienen Resaltar también El partido de los dos extremos Vamos a ir rápido A Mejía le doy un 6 6.5 Creo que un 6.5 No un 7 Se merece un 7 La verdad Mejía Estuvo desaparecido En muchos momentos del partido Pero en los momentos puntuales Fue el que más calmó el juego Fue el que más trataba De aperturar espacios Fue el que más trataba De dar pasos filtrados Que si llegaban a sus compañeros Un sólido 7 Además que era un penal A Darwin Long Le doy un 8 La verdad es que se supo Desmarcar bien Se comprendió muy bien Con Nathaniel Mendes Lang El penal no le da un 10 Si hubiera marcado el penal Le da un 10 seguro Pero bueno Son las cosas que se tienen Que ensayar Aparte ingresó de cambio Eso es muy bueno Y a Nathaniel Mendes Lang Para hacer su primer partido De selección Muchachos Muchachos ¿Qué puntuación? No le voy a dar puntuación A Mendes Lang Muchachos Ustedes quédense ¿Cuánto le dan? Eso quiero leerlos en los comentarios Incluso en el chat Porque esto lo estamos grabando en vivo Ahorita vamos a leer ¿Cuánto le dan a Nathaniel Mendes Lang? Porque yo Yo quisiera darle una buena puntuación Pero quiero ver ¿Qué opinan ustedes? Porque es muy prematuro darle Pero con lo que di de Nathaniel Para mí jugó muy bien Obviamente Le faltó acoplarse Obviamente Le falta un poquito Con el tema de algunas cosas Pero en general Jugó muy bien Nathaniel Mendes Lang Finalmente Los cambios Considero que Sequen Entró muy bien Pedro Altán Entró muy bien El caso de Esteban García Entró bien Creo que tuvo una oportunidad De casi de marcar gol Otra vez Esteban García De cabeza Define muy bien Muchachos Nada más porque los arqueros Le han quitado los goles Entonces yo ahí Les doy muy buenas puntuaciones Archila es un jugadorazo Lo digo desde ya Tiene que mejorar el pase Si mejora el pase Es un jugadorazo Tiene que verlo Muchos están diciendo Que no es para selección Yo no concuerdo ¿Por qué? Porque el Furcio Viene saliendo de una lesión Y aún saliendo de una lesión Ya está recuperando Ese regate Ya está mandando Mejores pases Le falta mejorar todavía Démosle chancecito Yo creo que no es Para matarlo de una vez No fue su mejor partido Yo le doy un 6 Desde aquí lo digo Desde mi honestidad Le doy un 6 Pero le vi unos dotes ahí Porque entró muy bien En un inicio Se fue apagando poco a poco Pero se entiende Que es por la lesión En general Un buen partido De Guatemala Supo manejar los tiempos Desde el minuto 25 Hasta el minuto 90 Sufrió un poco Porque Ale y el rival Siempre va a proponer Pero en general No sirve Porque Guatemala Es líder de grupo Es líder de grupo Muchachos Ahora No sirve Miren Muchachos Está fácil Si le empatamos a Canadá Y si le ganamos a Guadalupe Somos líderes de grupo Pase lo que pase Depende de nosotros Ser líderes de grupo Muchachos Yo no sé Desde hace cuánto Guatemala no es líder de grupo En Copa Oro O si lo ha logrado alguna vez En la historia Pero vamos paso a paso Pero si logramos hacer eso Será algo muy bueno De verdad Muchas cosas positivas Que le recalco A esta selección guatemalteca Pero ustedes Díjenme en los comentarios Que opinan Como siempre lo leemos Un fuerte abrazo Para todos los que nos estuvieron viendo En Youtube En Fútbol Quetzal Muchachos Si nos están viendo en Facebook Suscríbanse al canal Estamos a nada de llegar A 90 mil suscriptores Suscríbete y compartí este contenido Si te gustan nuestros análisis Y si no te gustan Pues deja tu comentario Y en qué no concordás conmigo Recordá que esta comunidad Es para debatir De manera sana Elocuente Y por supuesto Con respeto Ahora sí Sin nada más para agregar Solo esperando A que me sigas en mis redes sociales Nos vemos en la próxima Con un nuevo video Hasta pronto Que Dios Los bendiga ¡Suscríbete!